Raro, raro, estamos mano a mano, sola se falta el amor, se duele el amor. Yo quiero que este es el mundo que conteste, de oeste hasta oeste, y vamos mismos todos. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, vamos mismos todos. Y como mismo son, sacado malo malo, no digas paro paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor. No hay fronteras, veras, veras lo que tú quieras, lo que tú quieras amor, se duele el amor. No hay fronteras, veras lo que tú quieras, no hay fronteras, no hay fronteras, no hay fronteras, no hay fronteras. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, vamos mismos todos. ¡Gracias!